Vendedores expresaron que a diario ocurren más de cuatro robos en este centro de ventas, donde son despojados de la mayoría de sus pertenencias y a su vez de los ingredientes y materiales para realizar la comida. De la misma manera informaron que la presencia policial es nula. Es atada. Aquí ya no se puede dejar los negocios solo porque los roban. ¿Cuántas veces los roban diario? El diario aquí roban hasta tres veces. Bueno, la policía está allí, pero cuando uno, por lo menos uno en la noche no está aquí. Y en la madrugada es que se mete. Pero nadie sabe nada. Violentado aquí en los negocios del ferry, pues. ¿A diario cuántos robos ocurren? Bueno, en estos días han ocurrido, todos somos agredidos. Todos hemos estado agredidos en estos días. Desde Puerto La Cruz, María Fernanda Méndez, Enzuatequí, Noticias.